¿Cómo vencer a las hormigas cortadoras? Hoy en Naturalmente desvelamos sus secretos de poder. En la jerarquía de las hormigas cortadoras, las obreras tienen las mandíbulas más poderosas. Así pues, ¿qué son unas cortadoras insaciables? ¿Cómo protegerte de su poderío? Aquí te contamos cómo repelerlas con unos aliados sorprendentes. Una forma efectiva de repeler a las hormigas cortadoras es utilizar vinagre. Funciona debido a su fuerte olor que confunde sus sentidos de olfato y las mantiene alejadas. Además, los aceites esenciales como la menta, lavanda o el eucalipto pueden ser una solución agradable. O también establecer barreras naturales con bórax, limitando los accesos a tu jardín. Ellas evitan cruzar este tipo de sustancias. Como ves, existen muchas maneras de alejar a las hormigas cortadoras sin dañarlas. Al hacerlos contribuyes a la preservación del equilibrio en la naturaleza y tu entorno. Comparte este método con otros amantes a la naturaleza. Y dale un pulgar arriba si te gustó este video. Nos vemos en un próximo.